Bien, ahorita van a venir los niños, vamos a orar por todas las mamás. Bueno Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida de mis hermanos, bendecimos la vida de todas las mamás aquí presentes. Le pedimos Señor que derrame de su gracia, de su bondad, de su misericordia, que usted las use por alrededor de su nombre Señor, que sea sanado en sus corazones de cualquier herida que haya en sus corazones, que sea sanado en el nombre de Dios de Jesús, que sea derramado de su santo espíritu, fortaleciendo su cuerpo, su alma, su espíritu Señor. Las bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, clamamos Señor por sus vidas, para que se esté bendiciéndolas. Señor bendiga, rica y abundantemente la vida de cada una de ellas, de mis hermanos, que nos la presentamos delante de usted. Derrame de su gracia, de su bondad y de su misericordia. Sea usted Señor bendiciéndolas ricamente Señor. Las sellamos con el poder de su sangre preciosa. Que sea usted Señor trayendo fuerzas nuevas, nueva fortaleza. Sea usted Señor derramando de su santa bendición. Sea usted Señor concediendo las peticiones del corazón. Y sea usted Señor haciendo conforme sea su santo voluntad. Bendecimos Padre en el nombre de Jesús la vida de nuestras hermanas. Le pedimos que las guarde y que conceda sus peticiones. Que sea usted dobrando sobre sus vidas. Que sea usted bendiciendo, llenándoles de su gracia. Que derramándoles de su bondad y que su misericordia. Que su buena mano y que podemos a las bendiga rica y abundantemente. Y que sea usted Señor concediendo para la gloria de su nombre. Y concediendo las peticiones de su corazón. En esta hora se le da bendición. Que les bendiga. Que les usa. Que derramen de su bondad y su misericordia de su gracia. Y que sea usted Señor haciendo con su nombre. Que tiene planeado para cada una de ellas. Y como nosotros le decimos en el glorioso y poderoso nombre. Que se bendiga a Jesús. Amén y amén. No se vayan, espérense porque hay algo para ustedes. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.